Y fue captado en cámara una mamá pato y sus patitos desafiando el peligro al intentar cruzar una autopista en Canadá. La mamá y sus patitos parecían no temerle a los autos que pasaban. Hubo varias veces donde parecía que los patitos pues no llegarían a su destino a salvo, pero a pesar de todo lograron llegar al otro lado de la carretera sin un raspo. Y si esos patitos seguramente pues estaban buscando una laguna donde refrescarse, porque como aquí el calor lo amerita, ¿no es así Sandra? Así es Roxy, yo creo todos van a andar buscando esos ríos para poder refrescarse, ya que las temperaturas continuarán aumentando esta primera semana de clases. Hoy la máxima alrededor de nuestra región fue de unos 85 grados. Podemos llegar hasta los 90 grados antes de que termine la semana. Pero primero hay que pasar esta noche donde las temperaturas bajarán alrededor de los 58 grados como mínima. Para mañana esperamos máximas un poquito más calientes que el día de hoy de 86 a 89 grados, gracias a una cresta de alta presión que está agarrando fuerza sobre todo el noroeste. Y como puede ver no está permitiendo el paso a ninguno de los disturbios sobre el océano. Y eso nos mantendrá con condiciones climáticas secas y temperaturas cálidas. Los 90 grados creo que llegarán para el día viernes. Esperamos unos días más templados y temperaturas que empiecen a bajar este fin de semana. Las nubes entrarán de regreso a nuestra región durante las mañanas bajando esas temperaturas bastantes entre 78 y 82 grados. Además, no me lo van a creer, pero hay una oportunidad de lluvia para la siguiente semana. Mientras tanto, hay que disfrutar del sol y veamos las temperaturas alrededor de su ciudad para el día de mañana. 80 por toda la región. 83 en Kells, 87 en Scapuz, 88 en Hillsborough, 89 en McMinnville, 86 en Aurora y Salem y también en Portland, 87 en Vancouver. Y 86 será la máxima temperatura en Troutdale y este es su pronóstico para los próximos cinco días. Y bueno, las nubes empezarán a aumentar a partir del sábado. Nubes por la mañana, pero cielos despejados por las tardes. Mañana esperamos 86 para el viernes, 90 grados, 82 para el sábado. Y las temperaturas empezarán a bajar a los 70 a como termine el fin de semana. Felicidades a Nubia del Carmen, te lo sé, que cumple 21 años. También tenemos a Leonides Nava, de 14 añitos. Y Cindy Juárez, que está cumpliendo 16 años y espero que todas ya estén en clases. También tenemos a Armando Tuxpan Gómez cumpliendo su primer añito. Felicidades. Pues sí, y aunque ya estén de regreso a clases, no importen, ustedes celebrenlo este fin de semana. Exactamente, que la celebración es buena, ¿no? Ah, sí, claro, siempre. Bueno, gracias a Nubia. Nosotros hacemos un corte comercial, pero al regresar los Timbers de...